Cuando yo me iba para allá, mucha gente de mi país me decía, ¿qué vas a hacer allá si hacer periodismo en México es casi que imposible porque te matan? En mi ciudad no había la carrera, entonces lo siguiente que me gustaba hacer era leer y escribir, me encantaba leer, entonces bueno, el periodismo fue como una buena opción. Cuando ya empecé a estudiar y en el segundo año ya que nos mandaban a la calle y todo, fue cuando me di cuenta que bueno, eso era lo mío, entonces ahí fue que nos encontramos el periodismo y yo y ya pues desde ahí no nos hemos soltado el uno al otro. Allá en México justamente me gané un concurso, gané un concurso de periodismo móvil que constaba en tener que hacer una historia solo usando el celular, o sea tenía que hacer un video de una historia de impacto social con el celular. No podías usar ni la computadora ni ningún otro programa más que como tu única herramienta el celular. Entonces en México se me abrieron las puertas básicamente por ganar ese concurso, fue una competencia mundial. Concursé con personas como de 19 países diferentes, entre los finalistas estuvimos Irak, Alemania, Egipto, India creo. Bueno, me llevaron a Irlanda por 10 días, estuve rodeada de periodistas que practican el periodismo móvil. Es un tipo de periodismo que en Europa se está dando mucho, de que en las redacciones cada periodista produce sus historias desde su celular. Incluso la BBC estuvo ahí hablando sobre cómo están implementando esto en sus redacciones. Entonces ya estando allá me hablaron de este curso que había en Londres, que era el periodismo multimedia. O sea, no solo, o sea, que te hacen, yo que sé, usar las redes sociales, todo lo que te ofrece la tecnología a tu favor para poder contar mejor historias. Y sobre todo que el storytelling esté lo más actualizado posible a estas herramientas tecnológicas y a las redes sociales y apps. Y todo lo que pueda ser como que el contenido más llamativo. Ya sea contar desde una historia o desde una investigación hasta, no sé, una noticia del día. Entonces, obviamente México me abrió las puertas acá a Europa y por eso estaré siempre agradecida. Yo quiero muchísimo tu país. Cuando yo me iba para allá, mucha gente de mi país me decía, ¿qué vas a hacer allá si hacer periodismo en México es casi que imposible? Porque te matan, o sea, y aunque digamos que hay cierta razón en eso, admiro mucho el periodismo mexicano porque siento que los periodistas son muy entregados y apasionados a su profesión. O sea, yo veía a periodistas que trabajaban casi que 24-7 por hacer buen periodismo, sobre todo, y por tener convicción y amor a su carrera. Y a pesar de que, digamos, que no tienen las circunstancias más adecuadas, más seguras para ejercer la profesión, igual yo nunca había visto tanto periodismo en mi vida, tan buen periodismo. Gracias.